Una tarde en el boulevard de Santiago de Cali, con la música de Marquinhos, en el fondo, Cristo Rey. Si lo voy a decir, voy a hacer una locura en el entero. Una tarde en el boulevard del río Cali, un viernes rumbero acá, donde Marquinhos. Si lo voy a decir, voy a hacer una locura en el entero. Viernes 19 de enero de 2018. Si lo voy a decir, voy a hacer una locura en el entero. Un viernes en el boulevard de Santiago de Cali, con la música de Marquinhos. Marquinhos. Si lo veo, me voy a hacer una locura en el entero. ¿Qué es el camino? Uriven.